Cada Navidad tiene el hermoso colorido del amor. Esta, la del milenio, quiere ser para todos luz y aliento. Esperanza de Dios en los hombres, porque un hijo nos ha nacido, un salvador se nos ha dado. El mundo se llena de luz, el hombre de esperanza. Fijemos nuestra mirada en Belén, allí está la Virgen, José y Emanuel, que es Dios con nosotros. Y desde nuestra cultura, con nuestros instrumentos y con gran alegría, ¡Cantemos! 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 El ángel dijo a María que su hijo le daría al ritmo del charango todo. La repetimos con fuerza. Esta es la noche anunciada. Noche anulciada. Noche anulciada, noche de amor, Dios ha nacido en el alma. Todo es silencio, todo es silencio y serenidad, pasan los hombres, es la vida. En el pesebre, mi Redentor es mensajero de paz y amor, cuando sonríe se hace la luz y en sus bracitos crecen la luz, ángeles canten sobre el portal, Dios ha nacido, Dios ha nacido, es Navidad y ahora con ritmo, esta es la noche que prometió Dios a los hombres y ya llegó Es noche buena, no hay que dormir, Dios ha nacido, Dios está aquí En la noche de Belén, los pastores estaban invitados Vamos pastorcillos, vamos a Belén, en Belén acaba Jesús del nacer Vamos pastorcillos, vamos a Belén, que Dios ha nacido para nuestro bien Todos que Dios han nacido para nuestro bien La la la, 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 la la Esta feliz nueva debemos soltar Y llenos de gozo, adiós al amad Y llenos de gozo, adiós al amad Y llenos de gozo, adiós al amad El carario con fuerza La la la, 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 la 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 la, la la, la la, la, la la, la, la la, la la, la la, la la Suenen las campanas, cante corazón Todos a ser buenos Todos a ser buenos Que Cristo nació Todos Todos a ser buenos Que Cristo nació La la la, la 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 la, la 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 la, los reses también fueron a ver al niño Llegaron ya los reyes serán tres, mechó el gaspar y el negro malchazar A ropa y miel le llevarán un bolso blanco de Alpaca real Y a los chavos dicen serán tres, mechó el gaspar y el negro malchazar A ropa y miel le llevarán un bolso blanco de Alpaca real Llegaron si viva su mamá sube, que llame el sol, de Alpaca alzar Todos los regalos dejarán, el niño Dios, comió la miel y el concho lo abrigó, y fue después que os miró, y a medianoche el sol reluvió. Y los reyes fueron a ver a Jesús, fueron a ver al niño, y le llevaron las ofrendas mejores. Vayamos todos, a cada hermano necesitado, hoy con nuestra mano tendida. Todos los regalos dejarán, el negro va a cazar, a los pegués le llevarán, y un colchón blanco del pajarreal. Tú eres mancés, todos los regalos dejarán, para jugar, mañana despertar. El niño Dios, porque lo agradeció, comió la miel y el concho lo abrigó, y fue después que os miró, y a medianoche el sol reluvió. Al guachi guachi torito. ¡A ver ahora! Al guachi guachi torito, torito del corralito. Guachi 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 torito, torito del corralito. ¡Ahí viene la vaca! ¡Ahí viene la vaca! ¡Por el galleto! ¡Trayéndole al niño! ¡Al guachi 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 torito, torito del corralito. ¡Guachi guachi 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 torito, torito del corralito! ¡Al guachi 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 torito, torito del corralito! ¡Vamos todos! Suavecito ahora. ¡Al guachi 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 torito, torito del corralito! ¡Vamos todos! ¡Se termina! ¡Se termina! ¡A guachi 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 torito, torito del corralito! La virgen no podía estar ausente, María la de nuestra tierra. Esta flor de chacarera ha nacido en el camino, vacunada entre los brazos de la virgen y su hijo. Que violín para la Virgen La madre ha visitado a su pueblo con tan luz Regalando con su presencia a la más hermosa cordura Sembradora de esperanza, manitos en oración Intercede por nosotros, mi grande primera ser Chacarera, de la Virgen, misionera Todo el pueblo, todo el pueblo De la Madre Gaucha de Argentina Se va la segunda En tu corazón mi madre se acurruca el dolor De los pobres de la tierra, virgencita del amor Es tu paso el que nos une Es tu paso el que nos une, madre linda de luján No permitas que el mundo destruya nuestra hermana A bailar la Chacarera de la Virgen Soy cumplido y peregrino Aquí está mi corazón Al servicio de los pobres Al servicio de los pobres para la grona Chacarera Chacarera, de la Virgen, misionera y peregrina Todo el pueblo de la Madre Gaucha de Argentina Cinco siglos en esta bendita tierra Canta, sueña, vuela corazón americano Ya no habrá dolor que nos detenga Somos ante Dios Somos ante Dios todos hermanos Juntos Sueña, vuela Canta, sueña, vuela corazón americano Ya no habrá dolor que nos detenga Somos hermanos Somos ante Dios todos hermanos Canta corazón Canta corazón Canta más alto Que tu pena al fin se va marchando El nuevo milenio ha de encontrarnos Juntos Somos soñamos Más de cinco siglos transitamos Sobre nuestra tierra como extraños Si logró la historia separarnos Este canto hoy puede cruzar Siempre juntos Cantar, sueñar, huelar Ya no habrá dolor Ya no habrá dolor que nos detenga Somos ante Dios todos hermanos Siempre juntos Cantar, sueñar, huelar corazón A ver las palmas Ya no habrá dolor que nos detenga Somos ante Dios todos hermanos Ahora con fuerza Cantar, sueñar, huelar corazón americano Ya no habrá dolor que nos detenga Venga Somos ante Dios todos hermanos Repetimos Somos ante Dios todos hermanos Siempre juntos Le hablo y me puede oír Dios está aquí Está aquí Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto Como la mañana se levanta Como la mañana se levanta Tan cierto como le habla Y me puede oír Y me puede oír Jesús está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto Tan cierto como la mañana se levanta Tan cierto como le habla Tan cierto como le habla Y me puede oír María María está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta Tan cierto como le habla Tan cierto como le habla Y me puede oír Siempre me puede oír Yo no soy nada Pero tú me amas Y moriste por mí Yo no soy nada Y del polvo nací Pero tú me amas Y moriste por mí Ante la cruz Ante la cruz Solo puedo esperar Tuyo soy Tuyo soy Tuyo soy Tuyo soy Toma Toma mis manos Te pido Toma mis labios Te amo Toma mi vida Oh Padre Oh Padre Tuyo soy Tuyo soy Tuyo soy Tuyo soy Toma mi vida Te amo Te amo Toma mi vida Oh Padre Tuyo soy 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 Los humildes y sencillos están invitados y San Francisco los representa. Señor, haz de nosotros un instrumento de tu paz. Señor, un instrumento de tu paz. Donde haya odio pongamos amor, donde haya ofensa pongamos perdón, donde haya discordia pongamos unión, donde haya error pongamos unión. Y ahora juntos, señoras de nosotros, un instrumento de tu paz. Todos, señoras de nosotros, un instrumento de tu paz. Donde haya tinieblas pongamos tu luz, donde haya tristeza pongamos alegría, Donde haya duda pongamos la fe, donde haya desaliento pongamos siempre poner. Señor, haz de nosotros un instrumento de tu paz. Señor, haz de nosotros un instrumento de tu paz. Cada niño que nace, habla de un Dios que no ha perdido su esperanza en los hombres. Si este mundo quiere una luz nueva, en Jesús la encontrará. Si tú quieres una luz nueva, en Jesús la encontrará. Porque eres tapido, porque es poderoso, e ilumina a todos con la luz de la verdad. Porque eres tapido, porque eres tapido, porque eres tapido, porque es poderoso, e ilumina a todos con la luz de la verdad. Si este mundo, si este mundo tiene una luz nueva, en Jesús la encontrará. Si tú quieres una luz nueva, en Jesús la encontrará. Tienen tiempos nuevos, desafíos serios, con la luz de Cristo nuestra esperanza renacerá. Tienen tiempos nuevos, desafíos serios, con la luz de Cristo nuestra esperanza renacerá. Todos. Si este mundo tiene una luz nueva, en Jesús la encontrará. Si tú quieres una luz nueva, en Jesús la encontrará. Tienen tiempos nuevos, desafíos serios, con la luz de Cristo nuestra esperanza renacerá. Si tú quieres una luz nueva, en Jesús la encontrará. Sin ver su camino nuevo, en Jesús Si quieres vida verdadera, en Jesús la encontrarás Sin ver su esperanza nueva, solo en Jesús La encontrarás Aplausos a Jesús, que es la luz y esperanza nueva Venimos con ritmo Alcemos las manos Alcemos las manos y demos de gloria a Dios Alcemos las manos y demos gloria a Dios Alcemos todos nuestras manos para darle gloria a Dios Y habló el Señor Dios dijo a Noé, construye una barca Dios dijo a Noé, construye una barca Toda hecha, hecha Para quien? Para los hijos de Dios Alcemos Alcemos las manos y demos gloria a Dios Alcemos las manos y demos gloria a Dios Alcemos todos nuestras manos para darle gloria a Dios Los animalitos Los animalitos subieron los hijos Los animalitos subieron los animales Los animalitos y pingüinos como hijos del Señor Alcemos las manos y demos gloria a Dios Alcemos las manos y demos gloria a Dios Alcemos todos nuestras manos para darle gloria a Dios Alcemos todos nuestras manos para darle gloria a Dios San José no podía faltar en la Navidad del Milenio José carpintero José carpintero, modelo de obrero, modelo de amor De amor a María De amor al Señor Bendice a tu pueblo y llevado hacia Dios Bendice del fecundo trabajo de tus manos Obrero silencioso Obrero silencioso Humilde igual toseo En tu jardín florece y crece con privado Jesús del más abrigado Ahora con palmas José carpintero, modelo de obrero, modelo de amor De amor a María, de amor al Señor Bendice al Señor Bendice a tu pueblo y llevado hacia Dios Creíste en el misterio Creíste en el misterio Sublime de María Misterio de Dios, hombre que ya iba a dar Como lo dijo el ángel Tú mismo le pondrás Al escribillo con palmas José carpintero, modelo de obrero, modelo de amor De amor a María, de amor al Señor Bendice a tu pueblo y llevado hacia Dios Corazón de Padre Proteja nuestra iglesia Traiga a las familias el don de la unidad Que todos los que viven de su trabajo tengan la justicia y el paz Ojalá que así sea Sé carpintero, modelo de obrero, modelo de amor De amor a María, de amor al Señor Bendice a tu pueblo y llevado hacia Dios Seguimos con gozo Gozo en el alma Tengo un gozo en el alma Grande Gozo en el alma Grande Gozo en el alma y en mi ser Aleluya, gloria, gloria Amo a tu hermano Y alaba a tu ser Amo a tu hermano Amo a tu hermano Y alaba a tu ser Da gloria a Dios Da gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él Amo a tu hermano Y alaba a tu ser Venimos con palmas Yo tengo un gozo en el alma Grande Gozo en el alma Grande Gozo en el alma y en mi ser Aleluya, gloria a Dios Como un río de agua viva ¿Cómo? Río de agua viva ¿Cómo? Río de agua viva en mi ser No te avergüences No te avergüences De amar a tu ser Nunca No te avergüences De amar a tu ser Da gloria a Dios Da gloria a Dios, gloria a Dios No te avergüences No te avergüences De amar a tu ser Con palmas Yo tengo un gozo en el alma Con alegría Es la Navidad del milenio Aleluya, gloria a Dios Como un río de agua viva ¿Cómo? Río de agua viva ¿Cómo? Río de agua viva en mi ser Con alegría Alaba a tu ser Con alegría Con alegría Alaba a tu ser Da gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Él Con alegría Alaba a tu ser Con alegría Yo tengo un gozo en el alma Grande Yo soy el alma Grande Yo soy el alma Y en mi ser Aleluya, gloria a Dios Como un río de agua viva ¿Cómo? Río de agua viva ¿Cómo? Río de agua viva en mi ser Río de agua viva en mi ser Que hace a los enfermos caminar y ver Que hace a los enfermos caminar y ver Vamos que la sabemos todos Hay un río de vida corriendo por mi ser Que hace a los enfermos caminar y ver Está el amor del Padre corriendo por mi ser Que hace a los enfermos caminar y ver Está el amor del Padre corriendo por mi ser Está el amor del Padre corriendo por mi ser El Espíritu Santo Corriendo por mi ser Que hace a los enfermos caminar y ver Que no caigan los gestos Dios y es la felicidad Está el Espíritu Santo Corriendo por mi ser Hijos vamos a cantarle a la Virgen Mi alma canta el amor de Dios Y mi espíritu al Salvador Porque Él miró mi humildad Todo el mundo me aclamará A ver las palmas en el estribillo Le canto al Señor Dándole las gracias por su gran amor Y la Virgen Santa le canto al Señor Con ritmo las palmas Al humilde Al humilde Dios levantará Al soberbio lo derribará Al hambriendo le dará su paz Y a los hijos los despedirá Venimos con palmas Y la Virgen Santa le canto al Señor Dándole las gracias por su gran amor Desde siempre Dios nos eligió Desde siempre Dios nos eligió Para ser testigos de su amor Su misericordia y su bondad Cantemos con la Virgen Cantemos con la Virgen Y la Virgen Santa le canto al Señor Dándole las gracias por su gran amor Y la Virgen Santa le canto al Señor Dándole las gracias por su gran amor ¡Fuerte el aplauso a la Virgen en la Navidad del Milenio! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte, 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 fuerte! Y si le faltan los pies Yo lo alabo con el alto Y si le faltan a la voz ¿Qué pasó? Es porque se no con él Yo lo alabo con el corazón Yo lo alabo con la voz Yo lo alabo con el corazón Yo lo alabo con la voz Y si le faltan a la voz Yo alabo con las manos Y si le faltan los manos Yo lo alabo con los pies Y si le faltan los pies Yo lo alabo con el alma Y si le faltan a la voz Y si le faltan los pies Es porque se no con él Gloria a Dios Está pasando por aquí Y cuando él pasa Todo se transforma Y cuando él pasa Y cuando él pasa Todo se transforma La alegría viene La tristeza va Y cuando él pasa Todo se transforma La alegría viene La tristeza va Todos bienvenidos Ustedes a que han venido Yo vine a alabar a Dios Yo no sé a que han venido Yo vine a alabar a Dios Bienvenido Bienvenido Bienvenidos a alabar a Dios Y ustedes a que han venido Yo vine a alabar a Dios Y ustedes a que han venido Yo vine a alabar a Dios Bienvenidos, bienvenidos Bienvenidos a alabar a Dios Bienvenidos, bienvenidos Bienvenidos a alabar a Dios Y los hombres Y los hombres a que han venido Yo vine a alabar a Dios Y los hombres a que han venido Yo vine a alabar a Dios Bienvenidos Bienvenidos, bienvenidos a alabar a Dios Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a alabar a Dios Las mujeres Bienvenidas, bienvenidas, bienvenidas a alabar a Dios Y los niños Y los niños que han venido, yo vine alabar a Dios Bienvenidos hijitos Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidas a alabar a Dios La iglesia La Iglesia que ha venido, ha venido a lavar a Dios Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a lavar a Dios Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a lavar a Dios Bienvenidos a lavar a Dios en la Navidad del Milenio ¡Gracias por ver el video!